Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo, estamos en la calle Cambialli de Colonia Segovia. Vecinos autoconvocados nos dan una realidad, diciéndole a la prestataria para que cambie los caños de la red del agua. Soy Ana María, vivo en la calle Cambialli y quiero decir a la cooperativa que es una vergüenza, que se corta cada tanto el agua, no tenemos agua y las cañerías están del año 74 cuando mi papá las puso, es una vergüenza que no las cambien, sufrimos todos acá en la calle Cambialli del agua, no tenemos nunca agua, entonces les pediría por favor que si son amables cambien la cañería porque no puede ser que estén cortadas, cada tanto se corta, se corta, se corta y no tenemos agua. Bueno, muchísimas gracias y espero que me escuchen por favor, que me den una solución porque la verdad que es algo muy, no tener agua es demasiado, demasiado feo. Bueno, les agradezco muchísimo que me atiendan y ojalá, ojalá que hagan algo porque es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Aparte, no asfaltan la calle, creo que es la única calle que nos asfaltada es esta porque aparte es una calle sumamente, que tiene un tráfico bárbaro por la razón que topa con la calle Milagro y sale a la calle Matus Goyo. Es una calle muy importante y no la asfaltan por ese motivo porque no tenemos las cañerías en condiciones, así que yo espero que nos den solución, por favor se los pido. Yo he nacido en este lugar y quisiera, antes que me muera, por favor, ver un cambio de las cañerías, tener la caña asfaltada como Dios manda, no puede ser. Si hay callecitas que se pierden entre menos el campo que están asfaltadas y acá no hay caso, acá no se asfaltan, no puede ser. Una calle tan nombrada y tan conocida como esta y tan, qué sé yo, que pasa a tanta gente. Bueno, les agradezco mucho su atención, su espacio, así que bueno, muchísimas gracias y que pasen un buen día. Hasta luego. Bueno, aquí vemos en otra parte del recorrido, en la calle Cambialli, los caños ya son más que obsoletos. Esto fue en 1974 cuando se hizo la red del agua, lo cual constituye roturas permanentes y nos quedamos a veces mucho tiempo sin el agua potable. Hola, mi nombre es Claudio, vecino de Colonia Segovia, puntualmente de la calle Cambialli. Y bueno, este video es precisamente para ver el tema del agua, que tenemos muchos problemas, ya como han dicho en otro video, tenemos problemas con la cañería que es totalmente obsoleta y de fibrocemento, y calculo que debido a eso no tenemos presión de agua. La cooperativa no manda presión de agua, básicamente porque no debe soportar la presión en las cañerías. Y la rotura es constante, diría que prácticamente cada dos semanas, cada una semana están viniendo a arreglar y lo único que hacen es emparchar esa cañería que no sirve, a mi entender y mi poco entender, no sirve para nada. Lo que pedimos es que la cooperativa se haga responsable y que cambie la cañería. Bueno, estamos en la calle Cambialli, miramos hacia el paso a nivel, ¿no es cierto?, que está allí. Bueno, mirando hacia el este, nos encontramos, ¿no es cierto?, a un barrio popular que estuvo allí, ¿no es cierto? Bueno, el tema es el siguiente, que las mangueras no han sido desconectadas del agua, lo cual constituye, ¿no es cierto?, que se le ha informado a la cooperativa Curralcop, de dicho desenlace de lo que está en las mangueras, ¿no es cierto?, que están perdiendo agua continuamente. Hasta el momento no han sido respondidos nuestros reclamos. Hola, soy José y estamos en la calle Pública. Necesitamos hoy en día con todos los vecinos que van a enviar toda la cañería de acá y la que más urgente podamos, se la vamos a agradecer. Soy Oscar, bueno, queremos pedir un reclamo que hace bastante, que lo estamos pidiendo acá en Colonia Segovia, que no tenemos la cañería de acá del agua y a causa de eso nos tapan de tierra los vehículos todos los días porque necesitamos que haya un asfalto, por lo menos ya hace mucho tiempo que estamos sufriendo esta necesidad. Desde la localidad de Colonia Segovia, reportó Eduardo Jiménez, para Gira Mundo, la televisión comunitaria.